youtuberos ahora vamos a aprender cómo se hace para poner una anotación o leyenda dentro de un vídeo como aparece aquí y es muy fácil de hacer con cantasia 8 para poner audio vídeos o imágenes dentro de cantasia presionamos sobre la pestaña importar medios la imagen que vamos a usar en la edición de este vídeo está en formato png es decir que no tiene fondo ni nada detrás y son muy fácil de hacer ahora destacamos los elementos pulsamos en abrir y aparecen en la ventana principal pulsamos sobre el vídeo y lo arrastramos a la primera línea de tiempo y también aparece en la ventana principal ahora echamos a correr el vídeo se ve bien y volvemos a detener la reproducción del vídeo el cursor lo ponemos al inicio ahora arrastramos la imagen a la otra línea de tiempo y también aparece en la ventana principal sobre la imagen aparecen estos puntos de recorte que sirven para agrandar o reducir la imagen desde el punto medio de la imagen la ponemos en este lugar la imagen por defecto sólo aparecerá cinco segundos en el vídeo pulsamos sobre el costado de la imagen y la podemos estirar para que aparezca más segundos en el vídeo para poner una anotación sobre un personaje dentro del bocadillo presionamos sobre la pestaña rótulos pulsamos sobre esta flecha y aparecen todas las formas que contiene el programa para el ejemplo pulsamos sobre el bocadillo de diálogo rectangular y aparece en la segunda línea de tiempo y también en la ventana principal desde los puntos de recorte el bocadillo de diálogo lo podemos agrandar o reducir y poner en cualquier lugar de la pantalla el punto indicativo lo ponemos sobre esta persona el bocadillo por defecto aparecerá cinco segundos en el vídeo pulsamos sobre el costado del bocadillo y lo podemos estirar para que aparezca más segundos en el vídeo ponemos el cursor dentro del bocadillo y escribimos un texto el color del bocadillo lo podemos cambiar pulsando sobre el bote de pintura y elegir otro color para cambiar el color del texto destacamos el contenido pulsamos sobre la pestaña texto y así elegimos otro color para el texto y el cursor lo ponemos al inicio ahora echamos a correr el vídeo se ve bien y volvemos a detener la reproducción del vídeo para guardar el vídeo damos un clic en la pestaña producir y compartir nuevamente producir y compartir buscamos y pulsamos sobre configuración personalizada y damos un clic en siguiente destacamos el formato window media vídeo que es el más conocido de todos pulsamos en siguiente 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 en la pestaña nombre ponemos mi primer vídeo editado desde esta pestaña he configurado cantasia para que guarde el vídeo en el escritorio y damos un clic en finalizar después de un par de minutos más menos el vídeo editado aparecerá en esta carpeta e inmediatamente el vídeo aparece en la pantalla de su ordenador como usted puede ver es muy fácil de editar vídeo con cantasia 8 o más si usted sigue paso a paso este tutorial así de fácil y sencillo suscribiéndote a nuestro canal youtube te avisará si hemos subido otro vídeo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo se hacen las imágenes sin fondo ni nada detrás y este link para aprender cómo se usan las transiciones en cantasia estudio 8 y este link para aprender cómo se hace para difuminar la cara de una persona dentro de un vídeo con cantasia 8 sin dólares no